hola hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo videazo por acá por el canal el día de hoy les traigo pues bueno una pequeñísima información pequeñísima chicos de este juego que no está siendo olvidado es un juego que le siguen dando caña es hora de que ustedes lo prueben yo ya lo traído en cierta ocasión no los están dejando abandonado a estos juegos que pues aparentemente no son tan buenos en sí se podría decir no o sea no tiene una buena calidad gráfica a lo mejor pero yo les noto potencial a estos juegos están bastante increíble y yo quisiera que le den una oportunidad los vayan y los prueben así que pues estoy hablando de truck driving heavy cargo chicos este juego que es bastante bastante bonito bueno es un juego que lo pueden correr casi la mayoría de dispositivos un juego que tiene una buena optimización unos mapas bastante increíbles que ahorita los voy a estar mostrando es un juego que fue o es desarrollado o ha sido desarrollado por la compañía de bad pixel games el juego fue lanzado el 18 de abril del 2022 pero pues una actualización el día de ayer 7 de febrero 2024 no chicos y lo que hicieron fue bueno corrección aparte de que hicieron una corrección pues de errores calidad gráfica y esto pues también agregaron lo que es un camión nuevo a la flota así que cuidado increíble chicos nada más y nada menos que del volvo un volvo creo que es el bnl si no me equivoco me corrigen en los comentarios pero ahorita les voy a mostrar no nos vamos a la parte de acá abajo a la izquierda donde dice trucks y aquí tenemos una flota grandísima de camiones como pueden apreciar bueno nosotros tenemos el que viene por defecto pero nos vamos a comprar hoy un nuevo camión vale tenemos por aquí miren eso tenemos petervilles tenemos por acá escania tenemos un montón de vehículos este creo que es un frey liner si no me equivoco por acá tenemos la este creo que es una peterville a 389 si no me equivoco pero bueno me corrigen en los comentarios tenemos americanos y europeos en todo su esplendor el último camión que agregaron pues es esta belleza man a mí nada más esta preciosura de camión el volvo bnl ahí lo pueden apreciar bastante increíble y este es el que nos vamos a comprar hoy ahorita para probarlo que nos cuesta 120 mil de dinero en este trabajo en este juego te pagan bastante bien y tiene la posibilidad de comprar aparte si nos salimos de acá vamos antes de comprarlo bueno vamos a comprarlo primeramente y luego les muestro otra cosa no vamos a darle en de dice bui que es creo comprar no sé vamos a darle y ahí está lo selecciona perfecto muy bien muchas gracias lo seleccionamos perfecto y nos vamos a ir para acá y aquí en de dice trailers también tenemos unos trailers que podemos comprar si nosotros queremos como por ejemplo tenemos tremendo trailer tripe remolque que lo mejor a futuras en futuro vídeo lo mejor me lo traiga no quién sabe tenemos dobles remolques para los que no quieren liarla mucho con el triple pues el doble tenemos por acá otro miren está como tipo esto es una como tipo cata cama baja o plataforma creo que es esta no bueno por acá tenemos un remolque ostras mira ese de ahí está bonito acá tenemos otra plataforma y tenemos uno principal también así que tenemos unos cuantos chicos por acá que ustedes pueden comprar para que hagan sus diferentes viajes también tenemos lo que es customis aquí podemos mejorar nuestro vehículo que tiene no tiene las mejores las mejores bueno las mejores cosas pero pero sirve vale acá tenemos una skin si no me equivoco no no tiene skin esta pero tenemos colores ostras mira tú ostras el rojo mano y acá tenemos el que viene por defecto oigan está bonito no o en negro también cuidado pero cuesta ocho mil varos loco saben que vamos a ahorrar yo creo que el color que viene por defecto está bien pero tenemos podemos cambiar neumáticos miren esto podemos cambiar perdón los nuestra mira de su hermano miren 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 qué preciosura por acá tenemos parrillitas hermano frontales para proteger nuestro camión pero claro le quita la ostras mira esto lo hostia loco esto ya para para el apocalipsis zombi no estoy es para el apocalipsis zombi hermano no me la cuentes hermanito bueno ahí te ahí tienen unas cuantas por acá tenemos lo que son las luces que podemos agregarle lucecitas a tope os imagínatelo así loco imagínatelo llevarlo así nombre y ponerle unos unos cuernitos aquí a tope unos mamadísimos ahí nombre ya que hostia mano mira tú así lo podríamos llevar pero brutal no también tenemos en el interior podemos ponerle por los típicos estos faldones aquí podemos ponerle gps que también se le puede poner gps creo no si se le así mira se le puede poner gps las banderitas estas también se le puede poner que le puedes cambiar está bonito podemos poner cositas mira esto hermano mira mira no son no es el mejor juego del mundo pero bueno 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 como tira no como tira el juego así que bueno vamos a probarlo en ruta chicos así que vamos a ver qué tal nos va así que los invito chicos voy a dejar el link aquí en la debajo en la descripción de este vídeo para que lo vayan a descargar si aún no saben cómo descargarlo vale truck drive en javi cargo así se llama así que venga vamos a darle dice play y aquí tenemos cuatro mapas bueno tres mapas y acá el que dice a freedom road es para tú pasearte por todo el mapa creo que sin hacer misiones y tú quieres ver no sé la verdad el nuevo que agregaran que han agregado pues el último que agregaron fue el mountain rides que es el que vamos a probar ahorita le vamos a dar un clic ahí y pues aquí tenemos diferentes cargas que tenemos bloqueadas porque pues no he hecho viajes yo por acá pero puedes ir haciendo viajecitos e irlas desbloqueando una a una no cada mapa tiene bastantes de estas misiones así que bueno yo voy a coger la primerita que no es muy lejos y le vamos a dar donde dice shows y vamos a esperar que cargue esto y empezamos la ruta bueno lo tenemos aquí madre mía pero madre mía que que camión vamos a encender el camioncito o sea se va se va se va tranquilo tranquilo sea la potencia hermano cuidado venga vámonos vamos a enganchar nuestro camión por acá si se le nota la potencia la diferencia con el con el con el con el camión principal que te dan por defecto sea es notorio es una brutalidad una vez que este camión se le nota la potencia pero a tope hermano miren vamos a aquí su habitel su habitel su habitel ahorita vamos a ver el interior también para ver qué tal se va se ve ahí se enganchamos ahí ahí es un poquito para atrás ya está o no 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 más pero te estoy 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 tirado un poco más para vale vale para te perdas pero te perdas que se está liando hermano se me está liando pero a pera chicos pero en ahorita le hacemos estén tranquilos ahí 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 tiene que ser creo que es ahí no se está yendo el remolque loco se está espérate 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 pero qué está pasando aquí se está yendo solito el remolque no quiere enganchar loco será que hay algún error ahora papá ahora lo tenemos de mostrar mano cuánto nos costó enganchar no venga pues vamos los chicos a la ruta vámonos en la parte superior izquierda a ver espérate espérate vamos a frenar aquí es la frenación tenemos en la parte superior izquierda tenemos tres puntitos vamos a darle clic ahí y aquí te puedes bajar te puedes bajar del camión o sea que también cuidado cuidado que te puedes bajar aquí mira una belleza hermano podemos saltar ya perfecto vamos a entrar tenemos las lucecitas por aquí oigan el interior cuidado el interior mira esto hermano a ver a ver los detalles del interior tampoco es que estén mal loco a ver los detalles del interior no están nada que nada mal manito venga vamos a darle a ver qué onda hermano se lo ve bien loco no se lo ve bastante que bueno este camioncito cuidado bueno vámonos vámonos de aquí vamos lo que estoy mirando frenar 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 lo que me estoy dando cuenta es que no tiene una un buen giro no sé bueno el volvo es así no ya se volvió esta cosa que pasó no 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 estaba atrapado ahí a ver espérate que ya estoy liando aquí hermano si si estamos aquí espérate 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 a ver si salimos no no tiene una buen no tiene un buen giro ostras aquí me voy a pegar no tiene un buen giro y reversa tampoco o sea como que el como que el camión no está bien configurado se atranca bueno bueno pequeño error ya lo comparamos ahí es un errorcito ahí que tiene pequeñito pero déjame salir hermano al menos déjame salir para hacer algo de la ruta vale ahí salimos vamos a llevarlo desde la parte de afuera de la parte exterior a ver qué tal pero pero hay que ser sincero se lo ve mamadísimo loco salgo ahí salgo ahí o qué si salgo después de estos a ver espérate espérate pasa 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 hermano pasa 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 por ahí a ver salimos venga vámonos si no tiene buen giro loco así que cuidado hay que calcular bien voy a irme del otro lado porque a mí me gusta conducir de acá de este ladito así brutal vámonos vámonos por aquí nos va a coger el tráfico estoy clarísimo loco así que chicos ya saben vayan denle una oportunidad pégense una buena ruta completen esas rutas increíbles que tiene el juego no se van a arrepentir de unas rutas increíbles así que vayan vayan chicos y disfruten mientras tanto pues yo me voy a quedar por aquí haciendo la rutita mientras voy terminando así que pues hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado me voy a quedar aquí en este tráfico tan atrancado aquí porque también cambiar el semáforo y nos vemos en un próximo vídeo chicos miren aprecien esa belleza de volvo oigan está bonito el volvo para mí me está encantando este volvo aquí loco nos vemos en un próximo vídeo chicos se cuidan me dejan en los comentarios cualquier duda inquietud que tengan les dejaré el link de descarga en la descripción y pues nos vemos pronto chicos se cuidan nos vemos chao chao